Ladies, bienvenidas al hogar del castillo Mix, lo indestructible Alca Ángel de la Ghetto, Jowell y Randy, Daddy Yo tengo una gata que le gusta bien duro y siempre me pide Yo lo sé pero a ella le encanta y siempre me pide más Y yo tengo una gata que me dice papi chulo y siempre me pide Me le meto por debajo de la manta y siempre me pide más Y yo tengo una gata que le gusta sensual, más rabiosamente vos A lo animal agresivo, bien fuera de lo natural No me vengas a decir que a ti no te gusta pelear Y sólido, con una mano por atrás La chica que lo pide agresivo, se le da bien sólido Y bien duro, maravilloso, fuerte pa' su culo Y tú no eres la madre Teresa de Calcuta Y yo el Papa Juan Pablo II Somos dos en los hijos de la gran fruta Y a él le gusta vacilar por este mundo Vale, trago y pásame de ahora Se pone en marco, la dora que dora La leona está buscando a quien le dola Esta sol ya no se enamora Dale, chévere, sigue tirando en la isla Alcan en Irlanda y capitales de la nueva escuela Hey, dale, chévere Ponte fresca, fresca y te doy lo que quieras Ella le gusta agresivo Que la caliente con el humor Tú sabes que no me quitó Oh, dale más látigo A ella le gusta agresivo Que la caliente con el humor Tú sabes que no me quitó Oh, dale más látigo No la ve, no la oje, ella pide agresivo No la ve, no la oje, ella pide agresivo No la ve, no la oje, ella pide agresivo Oh, por piso Oh, por piso Oh, oh, oh Por piso Oh, oh, oh Be, 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 aguanta Oh, por piso Oh, oh, oh Be, 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 aguanta Suelta, suelta Como cabezón de Adidas A la hora de un dispero Ella se pone la pila Ella rompe la esquina Y es senda bandida Ronca la esquina Y es senda bandida Suelta, suelta Como cabezón de Adidas A la hora de un dispero Ella se pone la pila Ella rompe la esquina Y es senda bandida Ronca la esquina Y es senda bandida Móvela como si fuera gelatina Gelatina Movimiento de pulera Tu quedas dividida Y si bailas como singa Conmigo tú estás jodida Trago posiciones Que esto nunca es que yo en tu vida Con crema o vaselina Aparece tu cuerpo se excita Con aceite de bebé Pa' que el niño entre bien Su problema sin molestiar Pa' que tu cuerpo se incita A mi no que le penaza Hey Como a ti te encanta Oh, 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 oh Oh, oh, oh Por piso A ella le gusta así Bien agresivo Que me ponga posesivo Con ella bien positivo Pa' ganarle y darle A un animal Que la tira La joda La jale Pa' y eso la pone mal Ya la amplia Es dura Ella está dura Ella te dura Ella pasó Ella es caliente Y ven Esta aventura Se tira Ya la conoce Alienta Con un montón La espacia Se calienta Contento Y se vuelve a colar Ella se activa Se apretándola Marroneándola Ella se activa Castigándola En la asesina De la disco Parte bicho De los maras Bailoteando Y no se quita Eso me han dicho Sé que darle duro Duro Bien bien duro Duro Hay nada más duro Fuerte bien duro Sé que darle duro Duro Bien bien duro Duro Hay nada más duro Fuerte bien duro Y agresivo A ella le gusta agresivo Que la caliente Contento Tu sabes que no me quitó Oh Dale mal A ella le gusta agresivo Que la caliente Contento Tu sabes que no me quitó Dale mal Látigo Simplemente Nos llaman los Intocables Joel y Randy Los que todos Les quieren dar Y ninguno se atreve Creepy Maravilla Daddy Cartel coming soon CJ Young The Boss Dexter Mr. Green Ok De los tiempos de playa Hasta el día de hoy Capito ¿Quién eres tú? Por eso es que somos Cambrosos Oye Si ustedes son los mejores ¿Por qué no están aquí? Yo los veo Agresivo DJ Young Live Music Live Music Live Music Live Music Live Music Live Music ¡Gracias!